En el año 1961 Para el 23 de julio A la vida deportiva Y para el fútbol Pueblo nuevo Su gente levantizó Testidor fue aquel Hermoso espejo de agua Mas su barrio Con cariño le acudió Con esfuerzo Y con esmero Le hicieron gran vida al pueblo Y así lo le dieron En su corazón Con esfuerzo y con esmero Le hicieron gran vida al pueblo Y así lo le dieron En su corazón Pueblo nuevo Pueblo nuevo Pueblo nuevo Es el club de los campeones La verde y negro Está prendido En el alma De su hinchada y curadores Pueblo nuevo Pueblo nuevo Que susurro en una pasión Sin igual Si preguntas a la historia Te responden las memorias Que es el único campeón Y no habrá más Si preguntas a la historia Te responden las memorias Que es el único campeón Y no habrá más El respeto y los valores Son primero En la cancha nuevo Y en el competir Solidarizando con el adversario Como institución Debemos distinguir Siguiendo la huella De sus jugadores De su herencia No podemos olvidar Que es el fútbol Que se tumbó la alegría Amistad y compañía Y por eso Pueblo nuevo A revelar Que se tumbó La alegría Amistad y compañía Y por eso Pueblo nuevo A revelar Pueblo nuevo Pueblo nuevo Pueblo nuevo Es el club de mis amores La verde y negro Se defiende En la cancha Como once gladiadores Pueblo nuevo Pueblo nuevo De mi baja Es el club más popular Si preguntas a la historia Te responden las memorias Que es el único campeón Y no habrá Si preguntas a la historia Te responden las memorias Que es el único campeón Y no habrá Pueblo nuevo Pueblo nuevo Pueblo nuevo Es el club de mis amores La verde y negro Se defiende En la cancha Como once gladiadores Pueblo nuevo Pueblo nuevo Que es el único campeón Que es el único campeón Que es el único campeón Y no habrá Que es el único campeón Que es el único campeón Que es el único campeón Y no habrá El único campeón ¡Electora! 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 ¡Electora!